Y esta semana los Bunkers festejan el lanzamiento de su séptimo trabajo de estudio bautizado La Velocidad de la Luz, una placa con 11 nuevas canciones que será lanzada en vivo el próximo 2 de agosto cuando el grupo Penquista Radicado de México se presente por primera vez en solitario y en Movistar Arena. Desde el 14 de mayo está disponible el séptimo trabajo de estudio de los Bunkers, la banda más importante del rock chileno por estos días. Se trata de La Velocidad de la Luz. Yo diría que el disco más ecléctico que hemos hecho hasta la fecha, tiene esa frescura y esa energía, digamos, y era algo que queríamos conseguir y creo que se plasmó en el disco y sentirnos muy luminosos. Eso tiene que ver con un sentir positivo que tiene el grupo en este momento, sobre todo en particular cuando estábamos haciendo el disco, como que nos generaba muy buena vibra. El sencillo bailando solo comenzó a sonar en febrero en las radios y ya auguraba un sonido más fresco y con claros guiños a gran parte de la discografía del grupo. Guitarras y baladas conviven perfectamente con los sintetizadores. O sea, si alguien le escucha por primera vez a los Bunkers a través de este disco, no pensaría que es el séptimo, digamos. Podría ser un disco debut o un segundo disco, digamos. Es un disco fresco, novedoso para el grupo, novedoso para los fans del grupo. 11 nuevas canciones contienen la placa que ha sido muy bien recibida por los fanáticos de la banda penquista radicada en México, que con más de una década de trayectoria sigue sumando logros. La velocidad de la luz será lanzada en vivo el próximo 2 de agosto, cuando los Bunkers se presenten por primera vez en solitario en Movistar Arena. Es súper importante para nosotros porque es primera vez que intentamos meter tanta gente dentro de un foro. Es un anhelo para nosotros seguir golpeando ahí, donde hay gente que le gusta nuestra música. Somos los Bunkers y queremos invitarlos a que escuchen este, nuestro nuevo disco, se llama La Velocidad de la Luz. Sin duda una gran fiesta para celebrar el disco que también adelantaron, podrían llevarlo a regiones. Ya lo saben, anoten el 2 de agosto los Bunkers por primera vez en solitario y en Movistar Arena. ¿Se imaginan desafiar la gravedad y lanzarse desde 10 metros de altura? Bueno, ese será el tremendo desafío que enfrentarán los 35 protagonistas de Salta Si Puedes, el nuevo estelar de nuestro canal, que conducirán Rafael Araneda y Carolina de Moraz a partir de junio.